Si me das tu amor yo seré feliz y también lo serás tú Piensa un poco en mí, no me hagas sufrir, que sin ti yo moriré Oh no, no, no me dejes así, tú tienes bondad Oh no, no, ¿qué será de mí si no es realidad? Veo en tus ojos gran hermosura y en tus caricias encuentro dulzura En tu sonrisa hay alegría En todos tus besos hay mucha pasión A cada momento que estás conmigo Siento un amor muy fuerte en los puntos Y es por el cariño que nos tenemos En cierto modo es sufrimiento Y en el instante de despedirnos Una tristeza invada en mi alma Porque solo quiero estar contigo A cada segundo de nuestras vidas Ven, ven a mi lado Ya no puedo soportar más soledad Extraño tu figurita Si no vienes yo muy pronto moriré Y el tiempo pasará Sin tu olvidarme a mí Ya no resistas más Que bien sé que en tu corazón tengo un lugar Que bien sé que en tu corazón tengo un lugar Que bien sé que en tu corazón tengo un lugar